Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque muchachos y estamos amaneciendo así como terminamos ayer en rojo, porque estamos retrocediendo, que está haciendo que los mercados estén retrocediendo recordemos que ayer salieron las minutas de la fe, los cambios que se hicieron lo que se habló en la última reunión de junio y muchos miembros de la red sea federal están de acuerdo a que se sigan subiendo los tipos de intereses y que el mercado ya asume 100% casi, que se viene una subida más de 0,25 en la reunión del 26 y es lo que está haciendo que el mercado esté retrocediendo, ok los comentarios en las actas de la fe siguen arrastrando el mercado hacia abajo es para ponerlo nervioso, nosotros no, es para ir a buscar oportunidades a pesar del retroceso no hemos ni trocado la 20 en los índices que estamos esperando una penetración en la 20 o un retesteo de la 20 en el S&P 500 y el NASDAQ para aprovechar movimientos de rebote, ok es lo que está haciendo que el mercado esté retrocediendo esta noticia que recibimos el día ayer que se esperan más subidas en los tipos de intereses según las minutas de la FED, ok vamos a pasar a revisar muchachos el calendario que tenemos para hoy día porque tenemos datos económicos muy importantes que pueden seguir moviendo el mercado vamos allá, que lo tenemos acá muchachos, ok a las 8 y 15 tenemos los datos de empleo del sector privado 228 mil se están esperando a primera hora, vamos a ver si esto es capaz de mover el mercado dependiendo de cómo salga 8 y 15 tenemos exportaciones, también importaciones 8 y 15 nuevas solicitudes de desempleo 245 mil se están esperando 8 y 15 balanza comercial 9.45 PMI compuesto de SP Global 53 se está esperando de 54 a 3 que lo tenemos a las mismas 9.45 PMI de servicio para junio dato importante 54 a 1 se está esperando a las 10 de la mañana también tenemos el índice ISM de empleo en el sector no manufacturero para junio 49,9492 a las mismas 10 PMI no manufacturero del ISM para junio 51 también tenemos, ojo, con las encuestas hall de oferta de empleo se están esperando 9,9, ok millones en oferta de empleo allá afuera yo no pago, le he dicho que afuera hay 1,7 puestos de trabajo por cada desempleado son los datos económicos que estamos esperando para el día de hoy datos que pueden mover, cambiar el rumbo del mercado o hacer que sigamos retrocediendo a estar pendientes, conocerán estos datos de empleo, ok a primera hora a 8.15 de la mañana mañana, viernes, tenemos otro dato importante que es de empleo pero el sector de gobierno los datos que nos entrega el gobierno son los datos que el mercado le presta mucha más atención que a esto del sector privado pero vamos a ver cómo se mueve cuando salen estos datos a las 8.15 seguimos tumbándonos o nos podemos recuperar dependiendo de cómo salgan todos estos datos que estamos recibiendo el día de hoy los PMI también son importantes, ok porque son datos que muestran cómo está la economía allá afuera pasamos a revisar el barómetro como lo tenemos ahí lo teníamos un poquito más elevado a 9.8 en el cierre hoy lo tenemos 88% de probabilidades pero siguen siendo muy altas las probabilidades de que la Reserva Federal suba a 0.25 esto no es lo que la Reserva Federal está pensando esto es lo que el mercado piensa que va a ser la Reserva Federal ok con esto pasamos muchachos a revisar noticias que tenemos vamos allá los rendimientos del tesoro aumentan a medida que los inversores esperan informes económicos claves como el día de hoy, datos de empleo, datos del PMI y mañana más datos de empleo que también pueden mover el mercado dependiendo de cómo salgan dependiendo de cómo salgan todos estos datos económicos así se va a mover el mercado si todos estos datos de empleo superan las estimaciones por mucho tanto los del sector privado al día de hoy como los del sector de gobierno mañana podríamos seguir retrocediendo en los mercados ok todo va a depender de estos datos macroeconómicos y cómo se los tome el mercado también continuamos además tenemos que la Secretaría del Tesoro llega a China en visión para encontrar un terreno común para Estados Unidos y China recordemos que las tensiones están muy fuertes entre los dos países en este momento la caída mundial de las materias primas alimentan los temores de un futuro económico sombrío los precios de las materias primas están cayendo lo que pone de relieve un desplome económico mundial y el riesgo de recesión dijeron observadores del mercado hoy tenemos muchachos el lanzamiento oficial ok de la aplicación de textos trade que es competencia muy fuerte contra twitter ok continuamos además el petróleo rebota máximos de dos semanas mientras Arabia Saudita dice que la OPEC hará lo que sea necesario esto significa muchachos que están insinuando más recortes en la producción ok que la OPEC va a hacer todo lo posible para que para encarecer más el precio del crudo William de la Fed de Nueva York dice que apoya al 110% la pausa agresiva que hizo la Reserva Federal en junio pero que aún están lejos de alcanzar el objetivo del 2% de llevar la inflación y que sigue apoyando más subidas también en los intereses recordemos que es lo que mostraron las actas ayer de la Fed más subidas es lo que dijo también Jerome Powell que vienen más subidas posibles dos subidas más en tipo de intereses de 0,25 todo va a depender de datos de inflación como están allá afuera la fuerza laboral también mencionó lo de la renta que fue lo que hizo que elevara el CPI en la última reunión y que esto tiene que empezar a retroceder un poco vamos a ver que nos dice el 12 o sea recordemos que la próxima semana estamos recibiendo nuevamente datos de inflación se sabe que son dos factores dentro del CPI que están haciendo que esto esté subiendo ok la renta y servicios continuamos además tenemos que Banco América subirá el dividendo en un 9% además tenemos que el legendario inversionista Jeremy Graham dice que el mercado de valor tiene un 70% de probabilidades de colapsar y que podría ser un estallido épico como en la crisis de 1929 va a ser así nadie lo sabe nadie tiene la bolita de cristal para eliminar el futuro pero si esto sucede y tenemos un colapso en bolsa lo que vamos a buscar nosotros son oportunidades no es para ponerse a llorar ok nos hemos estado preparando para esta situación si ocurre si no ocurre el dinero no nos estorbe en manos seguimos operando los mercados recordemos que esto es impulso y retroceso y cualquier retroceso que haya en el mercado brusco oportunidad además Tesla y sus rivales chinos señalan una tregua en una brutal guerra de precios de vehículos eléctricos se están poniendo de acuerdo a que no se reduzcan mucho los precios en los vehículos vamos a ver si esto sucede si lo cumplen o no otra cosa que nos mostraron las minutas de la fe del día ayer es que algunos miembros de la raza federal querían más subir los tipos de intereses en junio pero acordaron una pausa y una posible subida ok este mes subida en julio pausa recordemos que en agosto no hay reunión subida septiembre y después dejar los tipos de interés ahí por mucho tiempo hasta cuándo no sabemos ok muchos dicen analistas que la raza federal va a empezar a recortar intereses este año otros dicen no lo va a hacer el siguiente año 2024 comenzando en marzo veremos si esto sucede así ya sabemos que cuando ocurre el pivote ok que es el pivote es el cambio que da la raza federal que en lugar de subir empieza a recortar intereses pero esto lo hace siempre cada vez que truena algo en la economía y cada vez que se hace este cambio los mercados se vienen hacia abajo ok también estamos esperando esa situación en los mercados si sucede oportunidad ok todo retroceso que haga el mercado bruscamente hacia abajo cayendo un 10 un 16 un 20 lo que sea que caiga hacia abajo en ese pequeñito un nasdaq son oportunidades porque ya tenemos los pisos marcados ya tenemos las zonas atractivas para nosotros ok las zonas que estamos esperando ya conocemos el movimiento del mercado que estos instrumentos hicieron para seguir subiendo si no solo fíjate donde los tenemos en este momento casi tocando los soltan high nuevamente ok que vamos a seguir cayendo esto es impulso y retroceso y los retrocesos no se han acabado aún ok pero el mercado tiene mucha fuerza para seguir subiendo tiene toda la intención retroceso buscando liquidez para tratar de seguir subiendo lo que está haciendo viene buscando la 20 nuevamente y para esto para explicarte lo mejor vámonos a la gráfica muchachos vámonos vámonos allá de una en pantalla tenemos SP500 4446 así como cerramos el día de ayer se encuentra casi en la misma posición movimiento que puede hacer hacia abajo ok es venir a rellenar la velita que tenemos ahí a partir de esos 4426 aproximadamente o rellenar el gap alcista que nos dejó esos 4995 acercándose un poquito más a la 20 es lo que el mercado quiere hacer venir a buscar liquidez venir a retestear la 20 para tratar de seguir subiendo el movimiento normal que quiere hacer del mercado penetración de la 20 pues que la haga que venga a buscar la línea morada que tenemos ahí al final de esa velita roja aproximadamente esos 423 que son para nosotros esas zonas para aprovechar movimientos de rebote movimientos de trading todo a la 20 o a la 50 son movimientos para nosotros para operar siempre con cuidado con cautela siempre ok movimientos más interesantes pegadito a la 200 lo van a ir a hacer no lo sabemos que sería esos cuatro mil nueve cuatro mil puntos para el SP500 serían las zonas más interesantes los índices el SP500 y el NASDAQ lo tenemos en una resistencia que le está costando penetrar al SP500 eso te lo pongo cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete le está costando muchísimo ok o va a tratar de buscar liquidez todo va a depender si rompemos esta resistencia y nos acercamos a los 4.500 de los datos de empleo los datos de inflación de la próxima semana todo va a depender de esto si seguimos con el impulso o venimos a retestear la 20 o la 50 para buscar oportunidades para nosotros ok cualquier corrección fuerte en los mercados oportunidad por nosotros si los datos macroeconómicos más que todo de empleo sale muy por encima de estimaciones mañana muestra retrocediendo porque son datos que el mercado le presta muchísima atención en la reserva federal también los datos de empleo del sector de gobierno no tanto a los datos que salen del sector privado que los tenemos hoy a las 8 y 15 pero en ciertas ocasiones se mueven los mercados pero vamos a ver qué lo hace si lo hace esta ocasión estamos esperando retroceso penetración o retesteo en la 20 para rebote o penetración de la 20 ok si ésta te viene a buscar las 50 muchísimo que mejor y es lo que estamos buscando el mercado sigue siendo así está así venga a buscar las 50 ok así venga a buscar las 50 lo que estamos buscando es un rebote para hacer trading ok para hacer trading vamos a ver qué nos dice el mercado el día de hoy muchachos si se da la vuelta o continúa hundiéndose ok tenemos el nasdaq a partir de los 15.203 movimiento igual rellenando el gap que nos dejó los 14.984 viene a buscar la 200 acercarse perdón a la 20 y en la zona que están buscando todo a la 20 tanto del s&p 500 como en el nada movimiento de rebote para nosotros aquí damos jones es el más golpeado este está ya acercándose en este momento a la 20 no sé si te gusta la 20 esperamos las 50 nosotros estamos buscando ahí por debajo de las 110 a partir de 23 mil 336 o la 200 me sigue gustando la 200 es para poderle pegar al dow jones para un rebote seguimos tenemos el bit también a los 14 con 98 subiendo un poco buscando las 50 va hasta el día de hoy dependiendo de cómo salgan los datos económicos y el dólar también se mantiene y estable a partir de los 103 mientras el dólar se mantenga y no hago un movimiento brusco a los 200 superando los 200 estamos muy bien porque esto sí puede hacer que las acciones siguen corrigiendo que otro que está poniendo presión a nuestras acciones son los bonos sólo fíjate de 10 años casi tocando 4% mira esto mira esto es posible que hoy venga a tocar a hacer ese 408 no en el bono de 10 años tenemos el de dos años también 497 este sí está a punto de venir a tocar el holta hay que incluso esto puede ser un alto más alto esos 508 y puede superar esto alcista esto los dos están alcista esto significa para nosotros que las acciones pueden subir más con fuerza no esto está poniendo le puede poner un freno a la subida en nuestras acciones que porque mucha presión a las mismas allá afuera tenemos también los futuras gasolinas 250 250 que se mantenga libro de que se mantenga todo mes de julio ahí así como se lo tuvo junio y tenemos el spike aquí tenemos precio en vivo a partir de los cuatro 441 sabes que estamos buscando la 20 o esta línea moradita también penetración de la 20 a partir de esos 425 los 430 movimientos de rebote los mejores movimientos para esto está la 200 a partir de 397 cucu igual 200 la mejor zona que la venía a tocar ni idea esos 300 dólares movimientos 20 o 50 movimientos de rebote movimientos de trading ok para sacar ganancia sacar profit ahí el día 341 si te gusta la 20 o la 50 a partir de esos 335 seguimos esperando los 326 327 el vea 45 no hacemos nada al menos que si te gusta a ti en ese cruce el inesmole a partir de los 45 seguimos esperando la 200 es moca 185 cerrando el día ayer 184 pegadito a la 20 te gusta o esperamos el cruce el inesmole me gustaría el cruce no 178 por lo menos para hacer un trader porque las zonas para acumular esto van comenzando a partir los 170 a 169 veo 405 y no se hace nada 20 o las 50 para un posible rebote bnq 84 ayer es un movimiento bonito no esto nos gusta los 80 por debajo de los 80 o si viene a tocar el cruce el inesmole a partir de los 81 si estamos pensando a largo plazo ok pero cuidado con bienes raíces siempre muchachos semiconductores 500 dólares cerrando el día de ayer pegadito a la 20 zona técnica volvemos a tener nuevamente si seguimos así posible que penetremos la 21 de esos 487 sería una zona más interesante también la sonita de los 473 pegadito casi en las 50 ok para pegarle a ese xx si no quieres compañías individuales de semiconductores tenemos igual pegadito a la 20 zona técnica puede penetrar también usted puede dar los 146 usted puede dar los 144 que también sería una zona para para trading las mejores zonas para los dos están a la 200 a partir de los 118 son las mejores zonas ok ya sabes que los sitios de los bancos están aún en zonas interesantes ahí donde la tenemos vamos a revisar tan esto es energía solar 69 no sé si te gustan los 69 seguimos esperando por lo menos los 63 los 60 de esos 55 tenemos mercado emergente también 39 estamos buscando la 200 en este momento está a partir los 39 con 26 pegadito a las 50 estamos buscando esta zona porque el que el que trae esto desde los 33 muy bien hasta ya sacaste algo de ganancia algo de proyectaremos a pt y 220 y no hacemos nada estamos buscando 20 o 50 para hacer algún movimiento están demasiado extendidos ya es ola 200 que sería la mejor zona a partir de los 198 aquí 20 o 50 son movimientos de rebote bt 96 el mismo movimiento tiene que vete y vamos a la 20 50 de rebote esta sonita por debajo del asiento de partir de los 90 91 también una zona de interés tenemos a cruz esto es cruceros aerolíneas ok y hoteles a partir de los 99 65 brother si tú estás en crucero si tú estás en aerolínea saca ganancias porque tarde o temprano se puede venir una corrección también en ese sector porque están demasiado extendidas ok nos pasamos a las gráficas de las acciones muchachos quiero que vea csl donde está quiero que vea las aerolíneas que veas dónde están demasiado extendidas y una corrección se puede venir ahí ok se puede venir y después no se te extrañe porque ya lo hemos visto ahí a los 19 20 dólares si nosotros tenemos a csl no estoy diciendo que vas a sacar toda esta posición por lo menos sacar algo porque después lo podemos estar lamentando porque se puede venir una corrección fuerte en el sector o en el mercado y después vamos a perder todo lo que estamos ganando todo a depender si tú lo quieres hacer si tú quieres acompañar movimiento adelante compañer movimiento hasta donde te lleve y si quieres sacar y te da la oportunidad de sacar ganancia más adelante excelente pero si estamos demasiado cargados así como nosotros que nos cargamos demasiado con csl que se nos pasó la mano ya hemos sacado ganancia aún continuamos aún estamos dentro porque no somos locos de sacar toda la posición porque acompañamos el movimiento también pero buena parte de la posición ya está fuera ok ya está fuera repito no hemos salido completamente la posición seguimos teniendo csl porque creemos en la compañía que puede empezar a recuperarse un poco más pero que después de una subida como la que hemos tenido puede también venir una corrección quizás no a los precios que ya tocamos pero si a la 20 o la 50 y perder todo lo que estamos ganando en este momento que me gustaría a mí que esto venga a tocarte ahora de los 31 que te vaya a tocar los 50 dólares donde la teníamos anteriormente de antes de enfermedad estas sonitas acá de los 51 felices estuviésemos si viene a buscar esa zona no pero se nos está extendiendo demasiado y hay que tener cuidadito la misma para royal caribbean para los cruceros norwegian lo mismo lo tengo que pueden seguir subiendo si pueden seguir subiendo y espero que tú no estés buscando oportunidades en este momento en estas compañías ahí espero que tú las oportunidades hayas visto y las hayas agarrado en estas zonas donde nadie quería comprar y no acá en fomo que tú puedes comprar ahí si tú puedes comprar donde tú quieras pero ahí es partir de los 102 103 para royal caribbean te gusta operar ahí porque así estás comprando ahí una corrección a la 200 si la hace a partir de los 65 tienes que tener más capital para pegarle fuerte para reducir esa pérdida que puede ser a 203 una de las mejores oportunidades para nosotros si esto sigue subiendo si el problema es que no tenemos la bolita de cristal para adivinarte si esto va a venir a tocar el holta height de los 133 ok no la tenemos y después de una gran subida que viene una gran corrección también o una corrección porque nada sube para siempre ok así que cuidadito impulso retroceso 20 posible movimiento de rebote o 50 zonas para acumular la 200 por debajo de la 200 ok aerolíneas igual fíjate donde tenemos a delta por ejemplo en delta se le pegó a todas estas aerolíneas se les ha pegado muy bien es muy buena zona entonces lo que vamos a hacer en este momento es sacar ganancia brother ayer tocó los 48 hoy tenemos los 48 05 48 52 allá pero mira que extendido está esto porque esto está extendido porque las aerolíneas siguen subiendo porque los cruceros siguen subiendo los cruceros jp morgan dijo aquí no hay recepción aquí no hay estancamiento aquí la gente está haciendo esta cola para comprar para irse de vacaciones en los cruceros ahora sigue subiendo los bancos que nos dijo el delta las proyecciones que lanzó que también ven mucha demanda en vuelos allá afuera que bien que están viendo muy buenas perspectivas para el resto del año por eso tenemos las aerolíneas ahí por eso todos están moviendo por simpatía entonces que estamos haciendo nosotros salimos de noticias lo estamos recibiendo una noticia o estábamos leyendo un artículo que dice las aerolíneas están luchando para poder sobrevivir allá afuera si tú escuchas esto que te da a entender qué tarde o temprano se puede ver una corrección acá o con lo presente en la misma compañía acción y recordemos que la mayoría de sus redes nos han presentado no tan buenos las perspectivas están siendo bien pero esto puede cambiar ok pero ahí está 48 una zona para poderle pegar alejado de la 20 yo no operaría y como me va a gustar a los 48 dólares delta si no me gustaba a los 31 si no me gustaba a los 27 porque decías y va a caer más o las aerolíneas están endeudadas a la coasta hasta el tope ya sabemos que las aerolíneas y los cruceros están endeudadas hasta el tope pero cuando una compañía de ésta nos da una zonita que estamos tocando precio de 2020 cuando estamos en plena enfermedad no se desprecia por lo menos para hacer un trading y ese trading te está dando oportunidad al día de hoy para sacar ganancias repito con esto que estoy diciendo no es para que tú te vayas loco a vender todo esto no lo vas a hacer sacar algo de ganancias algo de profit siempre igual y cuando tú así lo decidas si tú dices mira mi intención es de llevar a delta para largo plazo para sostener a largo plazo y si esto te viene a buscar nuevamente los 31 si esto te viene a buscar nuevamente los 27 lo que vas a hacer es acumular más comprar más porque como no quiere estar sacando ganancias acá pues porque que puedes seguir subiendo si esto te puede seguir subiendo esto te puede venir a tocar la sonita de los 51 felices si fuéramos si lo viene a tocar y estamos a punto de venir a tocar ese doble techo ahora que lo haga ojalá que lo haga si nada sucede en los mercados si nada sucede porque pueden ir a buscar la 20 también y a la 20 puede ser un movimiento técnico si tú te fijas está haciendo una pequeña pauta ahí esperando a la 20 se puede quedar haciendo un pequeño rango esperando a la 20 también tenemos a carepila a partir de los 244 no se hace nada los 244 ahí no se hace nada esta me gusta a partir de los 194 162 que sería la zona interesante así la viene a tocar nuevamente dice zona para acumular zona para acumular los 89 88 si nos viene a buscar la parte baja de los 84 si usted viene a buscar la zona de los 79 que está en la zona de 79 si nos fijamos es la zona parte baja que vino a tocar en 2020 cuando estamos en plena enfermedad recuerda no el retroceso enorme que hicimos esa zona puede venir a buscar disney 145 el fair value ok tenemos a drag king también 26 drag king alcista pegadito a la 20 pegado a la 20 penetración de la 20 pedido a las 50 son zonas técnicas de rebote no me gusta y para acumular que puede seguir subiendo esto me gustaría la 200 a partir de los 17 la sonita que se te trajeron acá a partir de los 9 10 11 dólares 148 ahí es para sacar ganancia electronic ahora a partir de los 129 no se hace nada en electronic área en este momento electrónica la zona la tenemos a partir de 214 hacia abajo es pasis energía a partir 265 estamos buscando la sonita de los 154 150 para hacer algún movimiento de trading y si 85 estamos esperando los 80 para un posible rebote a la 20 o la 50 estaríamos comprando una compañía sobre su fervalio que son los 71 ok me gustaría comprar los 71 o por debajo de su fervalio estamos comprando sobre el fervalio y esto es lo que no nos gusta hacer a nosotros ok sí porque cuando sucede algo con la misma compañía o allá fuera el mercado empieza a retroceder lo que van a venir a buscar las compañías va a quedar redundancia es su fervalio donde sea que esté ok que lo tengas abajo del precio o arriba del precio siempre lo vienen a buscar tenemos a for ahí nos otra bienes para sacar ganas en un doble techo que doble techo pequeño retroceso que puede ser a la 20 o la 50 tenemos a llena de moto que entregó también muy buenos números para el trimestre vamos a ver dónde la tenemos en este momento a general motor que nos dieron esa noticia que 39 con 42 cerrando el día ayer 1 con 18 la sonita que se le ha estado pegando estos son a partir de 31 los 32 ok retrocediendo la tenemos a partir de los 39 02 en este momento pero también te dio la oportunidad para sacar ganancias todas aquellas compañías que le hemos agarrado a muy buen punto y tú haces trading con las mismas reducimos posiciones las grandes vamos a irnos a las grandes ahora las grandes como google por ejemplo si tú las cogiste el año pasado en la corrección de octubre esta caída que tuvimos acá o en marzo de este año que también tuvimos una corrección recuerda no en marzo tuvimos una corrección que fue esta a partir de los 89 si tú tienes esto desde ahí uno de como te lo dije ayer yo no soy profesor financiero ni pretendo ser pero estas compañías las puede llevar para mucho más tiempo que te pueden hacer ganar muy buena plata si esto viene a acercarse a su fervalio superar el fervalio o nos viene a tocar ok la zonita alta del holta hay de los 151 y lo supera porque te lo va a superar tarde o temprano google ok te lo va a superar te va a ser un alto más alto y te va a seguir subiendo porque esto es una máquina para hacer dinero ok 121 en este momento donde vamos a buscar nosotros la parte baja de ok pegadito a las 50 a partir de 218 114 son las zonas que estamos buscando o esa 200 si nos da la oportunidad todo esto donde está zonas para acumular si vamos para largo plazo si no tenemos nada si no tenemos nada de google los que ya tenemos google estamos tranquilos manitos abajo los compañeros del movimiento lo mismo en amazon 130 por lo menos a la 20 movimientos que estamos buscando 129 las 50 serían muy buenas son estas otras zonitas que tenemos a partir de 207 zonas interesantes como estas compañías pueden venir a caer hasta la 200 por debajo de los 250 una corrección fuerte están pronto a presentar números están pronto a presentar sus sani si estas compañías fallan sus números es donde nosotros vamos a tener oportunidad y no te vayas a estar lamentando o diciendo calificando una compañía de una compañía de estas que nos sirve brother es la oportunidad que estamos buscando porque tú fíjate cómo las tenemos se nos están escapando aunque amazon y google yo sigo viendo oportunidades porque tú te imaginas cuando amazon venga a buscar porque lo va a hacer tarde o temprano este año al siguiente año lo va a hacer te va a venir a buscar 287 tarde o temprano o superarlo también porque lo va a hacer esta no se va a quedar ahí estancada esta te va a venir a tocar esta zona y te la va a superar paciencia si vamos a tener mucha paciencia ok y se retrocede seguimos acumulando aquí si el dicho cabe cae más compramos más porque este dicho no es para todos los activos financieros allá afuera ok tú no va a estar pensando eso cae más compro más en un penny stock no compro más y cae más de esas compañías que salen de repente que valen un dólar y después valen 100 200 dólares no 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 ahí entras y saca ganancias y dice bye bye baby si me acuerdo de ti bueno si no también si o no así se operan los mercados no todas las compañías cabe el dicho de que cae más compramos más o de que está barata compro más no 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 hay que ver porque eso está ya bajito no sólo irte meter seguimos muchachos vamos a seguir con apolo nos quedamos a partir de los 191 no se hace nada estamos esperando la 20 tesla igual 282 no se hace nada estamos esperando como mínimo la 20 para ser un movimiento de rebote meta con este lanzamiento de la competencia de twitter también le esté yendo muy bien 298 euros ya para met 298 ahí no hacemos nada ok si tú operas desde el movimiento la semana pasada a partir de los 284 o si tú operaste y te arriesgaste el día de ayer ahí o se sigue subiendo supera los 300 dólares sacar ganas siempre y cuando tuvo así lo decidas ok tenemos a microsoft a partir de los 338 también ya te dio movimiento a la 20 envidia 423 también te dio un movimiento pegadito a la 20 acompañamos el movimiento zona interesante es la parte alta de ese gap que tiene amd 103 estamos buscando las 50 a partir de los 107 por debajo de los 107 estamos también con tsm a los 100 movimiento técnico pegadito a la 20 seguimos esperando las 50 esos 94 o la 283 que es la zona que a mí me gusta tenemos a sml 715 estamos esperando la 200 en esto intel también estamos esperando los 28 no sé si nos va a dar esa oportunidad intel cuán con los 113 o los 104 dependiendo de cómo venga porque también tenemos que estar vigilando la fuerza con la que viene la vela y el volumen porque si tú ves que un activo financiero viene cayendo y incrementa el volumen cuidado ok eso es para seguir retrocediendo más así que vamos a ir con cuidado te gusta y 113 esperamos los 104 o la sonita doble piso de los 100 dólares por debajo de los 100 dólares también tenemos a bracon 861 no se hace nada 20 es una técnica aún si viene a tocar la 20 la veo demasiado caro esto que tenemos a micro en tecnología 62 vamos a ver si nos da la oportunidad a la 200 se acerca un poco más a la 261 con 28 la 200 la tenemos a los 58 200 es la primera zona que tenemos ahí si tú agarraste los 110 200 puede ser el próximo movimiento la vamos a esperar a partir de los 50 los 49 o la sonita de los 52 dólares cuidado ok 200 es una zona interesante para micro en tecnología texas instrumento 160 estamos buscando tenemos a ver bien que no se hace nada tenemos a adobe tampoco que estamos haciendo nada a partir los 487 ahí no se hace nada al menos que tú veas oportunidad 487 que puede seguir subiendo más sí pero estamos buscando una zona más atractiva no sé si te gusta que está respetando muy bien ese rango que está haciendo ahí a mí me gustaría brother por lo menos a las 50 200 son interesantes recordemos que cuando tenemos esta sonita o esta formación cualquier movimiento la 200 es una de las mejores oportunidades que podemos agarrar ojalá que lo haga adobe ok tenemos crm no hacemos nada tenemos en netflix 445 tampoco estamos haciendo nada estamos esperando por lo menos la 20 es que si tú te fijas en muchas compañías no tenemos oportunidad estamos esperando por lo menos para un movimiento de rebote un movimiento técnico tenemos a que estamos esperando a los 13 la tenemos a los 15 con 42 movimiento o cruce de oro que está ocurriendo ahí ojalá que lo venga a tocar ahí estamos cerca muchachos estamos cerca de ese cruce de oro podríamos hacer un movimiento de rebote ahí este cruce a partir de los 14 con 10 ok un poquito más para arriba si lo hace perdiste la 110 14 con 15 podríamos operar ese ese movimiento porque ese movimiento puede ser que nos puede lanzar nuevamente a los 19 con 51 aproximadamente si lo perdemos si lo perdemos la vamos a esperar los 8 con 78 para ser un segundo movimiento para operar fir ok pero ahí lo podríamos hacer por un posible rebote no se ve nada mal estamos a punto de ocurrir un cruce de oro si el precio se junta con el mismo cruce ese movimiento puede ser fuerte pero necesitamos una noticia también de la compañía para que ocurra esto ok porque eso es técnicamente pero tenemos fundamentales allá muy fuertes también afuera de las compañías que pueden cambiar el curso de un análisis técnico porque el análisis técnico siempre tiene que ir acompañado también de fundamental que no se nos olvide análisis fundamental de una compañía donde nosotros queremos operar por favor ok tenemos ahí inteligencia artificial a partir de los 39 yo no hago nada y manitos abajo tenemos activision a partir de los 82 tenemos también no se hace nada los 82 tenemos a point a partir de los 3 2 13 tampoco se nada está esperando a los 200 el gol y tú sabes que tenemos a los 29 28 sonas para seguir acumulando banco américa que está subiendo su dividiendo en un 9 por ciento 29 28 no sé si te gusta para llevarlo mediano mediano o largo plazo yo no lo veo nada mal a los 29 para banco américa porque los otros bancos están todos demasiado se te digo mercados chinos las zonas que estamos buscando o las compañías que están buscando en china son va a partir de los 83 80 o por debajo de los 80 y la otra que es jd que son las dos que están más atractivas en el mercado chino ok si queremos hacemos algún movimiento ahí o seguimos esperando las zonas que estamos buscando 80 en bajo a la que la de y acá a partir de los 32 por debajo de los 32 o las zonitas donde están si estamos pensando en largo plazo expect también lo está haciendo muy bien todo lo que vehículos eléctricos lo está haciendo muy bien después de las entregas que hicieron las mismas compañías son las entregas que hizo tesla ok en el último reporte de entregas y de producción 14 y para sacar ganancia en expén ok seguían muchachos oportunidades donde tenemos pues oportunidades tenemos posible oportunidad en starboard porque estar bueno está dando me gustaría 96 no para starboard la tenemos déjame ver a partir de los 98 cerrando el día de ayer precio objetivo tenemos 98 13 quito por debajo la oportunidad tenemos el gráfico semanal pegadito a las 50 o la 200 son las zonas que estamos buscando ok donde hay otra oportunidad tenemos oportunidad ok en gis no oportunidad también es ahí déjame verla a partir de 76 75 no es la mejor zona pero una zona interesante que la tenemos ok eso es ahorita para un posible rebote el gráfico semanal es esto que gráfico semanal me gustaría la 200 pero no se van a buscar esos 63 pero acá para un posible rebote nuevamente a la 20 para tomar algo de ganancia algo de prójito otra donde tenemos oportunidad o posible oportunidad victoria si crees muchachos victoria si crees victoria si crees 19 mira rebotó ayer victoria si crees 9 38 y 9 28 en el premarque donde me gusta 17 le hemos estado pegando victoria si crees no muy bien muchachos por lo menos a las 50 primera zona para sacar ganancias las 110 a partir la zona técnica que tenemos ahí una zona de conflicto a partir de los 26 a partir de los 26 mil victoria si crees me gusta para mediano o largo plazo recordemos que es un ipo hay que tenerlo en consideración siempre que humana también humana yo la veo interesante humana como primer movimiento no significa que una idea de inversión para ti ok tenemos a partir de 444 cerrando el día de ayer déjame ver el precio en vivo cuando lo tenemos en este momento para mí siguen son ahí se mantiene a partir de los 444 ok no es una recomendación para ti donde más tenemos oportunidades sale mira estamos vigilando a nike estamos vigilando albanzaro para estamos vigilando paypal dólar general y si en ti si vi es moderna broder moderna está interesante moderna biotecnología y otra biotecnología ilumina también compañía interesante son las dos que me gustan en biotecnología que le vemos futuro no significa que nosotros estemos viendo tú también lo estés viendo no tú vas a operar compañías que conoce compañías que te guste ok moderna la tenemos a partir de los 122 en este momento zonas para seguir acumulando zonas para seguir acumulando dejamos a que bolsa para ir a revisar btc que está haciendo en este momento btc btc muchachos moviéndose positivo 31211 los que están operando las partes bajas de ese rango tú sabes que estás haciendo no tomando algo de nace del profe siempre cuando todo así lo decidas nosotros no estamos haciendo nada acompañar el movimiento no más el tiro 1941 igual no estamos haciendo nada ya hicieron los movimientos pedidos a la 200 compañía de movimiento y seguimos pegando la 200 para estirio y para btc seguimos esperando 50 otra vez la parte baja de ese rango o la 200 son las zonas que estamos buscando tanto para estilo como para btc lo dejamos acá vamos a revisar los índices como quieran antes de despedirnos y lo dejamos así muchachos rojitos ok da 8 si lo queremos medir en porcentajes 0 42 de caída 0 45 parece 500 0 50 para las tecnológicas del nasdaq a unos cuantos minutos de recibir datos de empleo del sector privado que pueden mover o cambiar el rumbo del mercado siempre y cuando el mercado le preste atención y dependiendo de qué tan fuerte salga ok porque si esto sale sobre las estimaciones por mucho es posible que el mercado sigue retrocediendo si el mercado lo muestra que sale por debajo de estimaciones posiblemente el mercado trate de darse la vuelta ok que está haciendo que me quedo esté en rojo ya sabes lo que salió en las minutos o las actas de la fed el día ayer que se ven más subidas en los tipos de intereses también noticias que la estás viendo ahí en rojito sobre las hipotecas que están cayendo ok a niveles más bajos de un mes a medida que aumentan los tasas de intereses y esto va a seguir subiendo más porque se esperan más subidas en los tipos de intereses así que muchachos les damos acá que diosito me los bendiga cada uno de ustedes ok portense bien cuídense por favor allá afuera hasta la próxima bye bye